Felicidades en la Navidad y en el H9 Que Dios los bendiga, que Dios los cuide Para mi papá de Chetos La postilla de los gatos de la función Para mi amigo el 10 En un momento nomás Porque si Para mi papá del tejón Para su familia Todo lo que conoce Al hacer el amor Tú no puedes olvidarme Adelante para mi papá del caballito y el 10 Y para mi papá del Iván Y la comadre Y el pipino también Échale suave Donde ¿Cómo puedes pensar Que me vas a olvidar En un momento nomás Porque si Enseñarles mi manera Y todo lo que conoce Al hacer el amor Tú no puedes olvidarme Tú no puedes liberarte Tu maestro he sido el Dios A ver compadre Chetos Compadre Caballo Vamos a bailar Ya están durmiendo las chicas Para que tú vayas Donde estés Te seguirás Y el recuerdo De mis besos Solo con tu pensamiento Te matrimonio Te matrimonio Te matrimonio Te matrimonio Un saludo para Paquito Para Alibic Para la Chiqui Salsa Y toda la gente Y todo lo que conoce Y todo lo que conoce En un momento nomás En un momento nomás En un momento nomás Donde estés Te seguirás Y el recuerdo De mis besos De pasión Te quemará En un momento nomás Para que tú vayas A ver que es el paso bonito De la rodana No puedes olvidarme Toma eso Como en los buenos tiempos Échale, échale ganas Ay Dios, cuidado Te enseñaras mi manera Para hacer el amor Tú no puedes olvidarme Tu maestra he sido yo Tan bonita como estabas Al regreso de estudiar Te enseñaras mil maneras Tú no me puedes olvidar Te enseñaras mil maneras Para hacer el amor Hacele para la amiga Carla Echale ganas Carlita Tu maestra he sido yo Te enseñaras mil maneras Te enseñaras mil maneras Para hacer el amor Tú no puedes olvidarme Tu maestra he sido yo El caballero Víctor Pérez Tú no me puedes olvidarme Sip Tú no me puedes olvidarme